A 6 meses de la llegada de la novena generación de consolas, creo que ya podemos dar por terminado la época de gloria de la octava. PlayStation 4 y Xbox One nos han dado ya lo que podían y los desarrolladores empiezan a enfocarse en el nuevo hardware. El Switch por su lado se encuentra en un estado intermedio entre estas dos generaciones. Considerando que los desarrollos grandes que están ocurriendo en este momento vienen para el PlayStation 5, el Xbox Series S y el X, veamos cuáles fueron los juegos más decepcionantes de la octava generación, la cual abarca desde 2013 hasta finales de 2020. Cabe aclarar que el que sean decepcionantes no los hace los peores juegos de la generación, más bien me refiero a que venían de un legado que los jugadores apreciaban o que pusieron las expectativas o sus metas muy por arriba de lo que resultó ser el producto final. Esta lista incluye también juegos desarrollados para PC, pero como esta plataforma no se mueve tanto por generaciones, tomare en cuenta los juegos que se desarrollaron en el mismo periodo. Veamos los juegos que rompieron ilusiones, pusieron franquicias en la congeladora, hicieron que estudios cerraran, perdieran valor en sus acciones y otras cosas gracias a ser un producto decepcionante. Hey que tal legión yo soy Alex y esto es cultura videojuegos, bienvenidos. Iniciemos con el cuarto juego de una de las franquicias más queridas y que desarrolló su trilogía durante la séptima generación. Mass Effect Andromeda era la primera entrega de esta increíble franquicia en la nueva generación, la cual venía de un tropiezo al final de su tercer juego, desarrollada por el equipo de Bioware en Montreal y que tomaría una nueva dirección, nuevos personajes, escenarios y una linea narrativa nueva. Y linea narrativa. La presentación emocionó a todos los fans de la franquicia, sin embargo una vez que el juego estuvo en manos de todos, se pudo ver que el título estaba muy lejos de ser el equivalente a los juegos de Bioware en la generación pasada. Animaciones faciales que dejaban mucho que desear, bugs, actuaciones debajo de lo esperado, los jugadores se toparon con un juego con una cantidad considerable de problemas técnicos y que en ocasiones rayaba en lo cómico debido a sus animaciones y tropiezos técnicos. Si bien Andromeda no era un completo desastre, tuvo los suficientes problemas para decepcionar a los fans, sobre todo si consideramos que es un juego que viene de una linea de RPGs que le valieron a su desarrollador Bioware una larga lista de premios y millones de unidades vendidas. La mala recepción de Mass Effect Andromeda resultó en que EA decidiera cerrar Bioware Montreal a los escasos 5 meses de lanzamiento del juego, parando todos los planes de DLC y de arreglar el producto que entregaron, lo cual le da un lugar en esta lista. En diciembre de 2020 Bioware reveló que está trabajando en una nueva entrega de esta franquicia y además con la llegada de Legendary Edition, una colección remasterizada de la trilogía original, se vuelve a encender el interés por esta saga. En el E3 de 2015, EA anunció un juego nuevo de una de las propiedades intelectuales más valiosas de la industria del entretenimiento, Star Wars. DICE se encontraba desarrollando Star Wars Battlefront, la versión de EA, juego que llegaría al mercado ese mismo año. El juego sería solamente multiplayer. Omitir una campaña en un juego con tantas fuentes para crear una historia genial como es Star Wars, es casi un pecado. Pero ok, si el multiplayer era bueno, esto podía ser un problema menor. La versión de Battlefront de EA llegó y se jugaba decentemente, con dice detrás de él era difícil errar para poder hacer mecánicas de disparo. Sin embargo, el juego llegó con pase de temporada, división de la base de jugadores, una monetización agresiva, y para agregar al insulto, el contenido base del juego dejaba mucho que desear. Aún estaban queriendo vendernos el pase de temporada y el primer juego para cuando ya se estaba hablando del segundo. La historia de este segundo juego no fue muy diferente, de hecho el problema de monetización fue mayor, solo que la segunda entrega si tuvo contenido y fue arreglado eventualmente, cosa que no sucedió para el primer título. Así que Star Wars Battlefront, por más bonito que se viera, fue una de las decepciones de la octava generación. Con la llegada de la octava generación, Xbox prometió muchas cosas. Entre una de ellas, utilizar el poder de procesamiento de la nube para crear un juego con una capacidad de destrucción de escenarios nunca antes vista. Crackdown 3. Después de muchos, muchos retrasos, el juego fue lanzado en 2019, bajo la presión de que ya no podían retrasarlo más. Seis años dentro de la generación y dejó mucho que desear. La campaña tenía un gameplay repetitivo, historia poco interesante y una gran cantidad de fallas técnicas. Aparte que el mundo destructivo y con físicas ya establecidas en la franquicia, no estaba presente en la tercera entrega, era como un paso hacia atrás. Iniciable del multiplayer, la parte del juego que prometía utilizar todo el poder de la nube para procesar destrucción de ambientes como nunca antes lo habíamos visto, palabras de Xbox, lo cual fue un completo fraude. Para la comunidad de Xbox, la cual estaba esperando una de las exclusivas de la compañía, toparse con un juego como este fue una completa decepción. Esto es algo que probablemente le va a costar a esta franquicia estar en la congeladora durante mucho tiempo. Ni siquiera Terry Crews con todo su carisma pudo salvar este terrible juego. Uno de los creadores originales de Mega Man, Keiji Inafune, prometió hacer realidad el juego que Capcom no estaba dispuesto a crear. Abrió una campaña de Kickstarter, la cual fue exitosa, con una serie increíble de metas extras, pero aún así logró juntar más de 4 millones de dólares entre el Kickstarter y donaciones directas. Mighty No. 9 prometía hacer el juego de Mega Man que la comunidad de fans del Bombardero Azul estaba esperando. Después de 3 retrasos y un proceso de desarrollo caótico, Comcept, la compañía de Inafune, entregó Mighty No. 9. La sorpresa es que este juego no estaba nada cerca de lo que Capcom logró entregar con los juegos de Mega Man, como Mega Man 11, Mega Man 10, Mega Man 9 y todos los pasados. El diseño de niveles estaba por debajo del estándar de la franquicia, de la cual pretendía ser un sucesor espiritual. Las batallas, elemento característico de Mega Man, carecían de creatividad y los jefes de personalidad. Los gráficos tampoco eran los mejores, como no recordar esas explosiones. Y no solo el juego tuvo problemas. Los que decidieron apoyar la campaña de Kickstarter recibieron códigos que no funcionaban, recompensas equivocadas y la edición física del juego llegó casi dos años después a las manos de los Backers, versión retro de NES y Famicom que no tenían ningún cartucho ni el juego. Era una versión con una caja que no traía cartucho. Cajas de NES y Famicom con un manual que no encajaba en dichas cajas. Los jugadores quedaron esperándose un juego que le hiciera justicia al legado de Mega Man, preguntándose a dónde se fueron los 4 millones de dólares de desarrollo para este juego y aparte, algunos de ellos siendo mofados en la campaña publicitaria del juego. Afortunadamente Capcom decidió hacer Megaman 11 y dio algo mucho mejor que el intento de Inafune. Si hay un juego que popularizó el uso de Downgrade y que hizo a los jugadores precavidos de lo que veían en un trailer o presentación en comparación a lo que podían recibir en el juego final, ese juego es Watch Dogs, la primera entrega de la franquicia. Cuando fue mostrado en el E3 de 2012, podíamos ver un juego que realmente se veía como un salto generacional, lleno de partículas de humo, iluminación increíblemente bien trabajada, partículas de polvo y gráficos que poco se habían visto en la industria. Pero cuando el juego fue lanzado en 2014 la historia fue muy diferente. Las comparaciones no se dejaron esperar y era visualmente un producto muy inferior a lo mostrado durante su etapa de promoción. El juego parecía que nos iba a traer a una nueva generación visual y que terminó decepcionándonos brutalmente. Esto vino con su considerable cantidad de criticismo hacia Ubisoft. Y aunque el juego no es en esencia malo, cargó con esta cruz que se extendió no solo a los demás juegos de la compañía, sino también creó escepticismo entre toda la comunidad de jugadores ante lo que se ve en presentaciones como lo son el E3, y si realmente el juego, el producto final entregará lo que se muestra en estos eventos, y es por eso que se gana un lugar en esta lista. 16 veces más el detalle, más de 40 mil líneas de diálogo, nuevas tecnologías de renderizado, mejora de iluminación y 4 veces el tamaño de Fallout 4, un juego multiplayer pero con una historia que puedes disfrutar solo, entre otras cosas que según Todd Howard funcionaban. Fallout 76 fue una decepción de juego, parte de la caída de gracia de Bethesda Softworks para muchos. El juego no cumplió con lo prometido, estaba lleno de bugs, la historia era básicamente escuchar cintas, no contaba con NPCs, los servers funcionaban de una manera terrible y en general era una mala experiencia, muy inferior a Fallout 4, 3 o New Vegas. Aparte, las ediciones de coleccionista no cumplieron con lo prometido, como no recordar la controversia de las mochilas de nylon en vez de canvas que se prometieron y que fueron enviadas mucho tiempo después para calmar a los consumidores, o su versión especial de ron, que terminó siendo una botella de ron normal con una tapa impresa en 3D. El hecho de que el juego contaba con monetización al punto de hacerlo pay to win y que todavía Bethesda se atrevió a poner en un juego que ni siquiera estaba completo una membresía de 100 dólares anuales encima del precio de 60 dólares del juego llamada Fallout First que te daba algunos beneficios, aunque no era obligatoria, hizo a este juego el peor calificado de la historia de Bethesda, y uno que también hizo que muchos fans perdiéramos la confianza que le teníamos a este desarrollador, un pésimo producto y un ejemplo de mentirle en la cara a los jugadores por parte de Todd Howard. La séptima generación fue una donde Assassin's Creed nació y brilló como pocas franquicias, logró tener un éxito increíble y atrajo a millones de jugadores, así que era natural que nos sintiéramos atraídos por el primer juego de la serie en el nuevo hardware. Ubisoft había hecho de esta franquicia una con entregas anuales, pero el salto generacional y este ritmo de trabajo demostró ser mucho para Ubisoft Montreal. Assassin's Creed Unity contó con una gran serie de problemas, principalmente técnicos, los cuales iban desde detalles en el framerate hasta glitches visuales que iban desde desesperantes hasta increíblemente graciosos. Todo empezaba a oler mal desde que el embargo de este juego fue el mismo día de lanzamiento a mediodía, generalmente las reseñas salen un día antes o incluso semanas en algunos casos, pero no fue así para Unity, las reseñas salieron el mismo día de lanzamiento a mediodía dándole 12 horas de ventaja para que los jugadores lo compraran sin saber qué se opinaba del juego. El juego era un total desastre y eso se vio reflejado en que al momento es el juego de la línea principal de la franquicia peor calificado. La representación de Francia, si bien es genial, se vio ensuciada por una gran cantidad de problemas técnicos que persistieron durante mucho tiempo y de los que aún se pueden encontrar vestigios, y sobre todo fue un golpe a la confianza hacia el desarrollador. Pocos juegos pueden presumir de un presupuesto de 500 millones de dólares para hacerlos posibles. Esto era parte de la conversación cuando Bungie, después de dejar Xbox y unirse a Activision, empezó a desarrollar su nueva visión de un looter shooter en el espacio, con varios títulos de Halo en su historial, todos confiábamos en este desarrollador y en que iba a entregar algo increíble. Y si hablamos de cómo se siente disparar y moverse en Destiny, sí, esa parte es genial, pero el mundo, su historia y sobre todo el contenido con el cual fue entregado fue algo que no esperábamos en ese estado. Bajo un contrato de 4 juegos en 10 años, Bungie lanzó una primera entrega que le tomaría varios DLCs, pagados por cierto, para poder lograr un juego sólido tanto en gameplay, como en historia y contenido. Poco más de 100 dólares tuvieron que invertir algunos jugadores para tener una experiencia digna, a menos de que lo hayas comprado tiempo después. Que cuando por fin teníamos un juego sólido en Destiny, el estudio se pasó al desarrollo de Destiny 2, recuerden, un contrato de 4 juegos en 10 años. Y Destiny 2 no sufriría un destino diferente, ya que muchos de los errores del primer título estaban ahí, principalmente en contenido. Destiny es la representación de una buena idea con un estudio de renombre y querido por la comunidad, pero mal ejecutada, y no será el primero de esta lista. Con eso dicho, seguramente algunos ya saben hacia dónde voy. Si hablamos de uno de los estudios más queridos en la industria, de los que tenían la imagen de deberse a sus consumidores y aquellos que iban a entregar un nuevo juego hasta que estuviera listo, y que era de los más anticipados de toda la generación, no se puede hablar de otro más que CD Project Red y Cyberpunk 2077. Este juego anunciado en 2012 duró 8 años para ser realidad, se hizo una campaña publicitaria muy fuerte, pero el mejor comercial para este juego fue el que por mucho tiempo sostuvo el título del juego más premiado de la historia, The Witcher 3. CD Project Red venía de uno de los títulos más venerados tanto por los jugadores como por la crítica. Cyberpunk 2077 prometía entregar un mundo inmersivo, lleno de vida, distópico y muy pulido. El resultado estuvo alejado de las expectativas y promesas del desarrollador. Si bien el juego es visualmente impresionante, si es que lo juegas en PC, las versiones de la octava generación, que es el gran ancho de usuarios en este momento, corrían de una manera decepcionante y hasta desesperante. Cargas de textura lentas, calidad pobre en las mismas texturas, iluminación que deja mucho que desear, entre otras cosas, fueron lo que los usuarios de Xbox One y PlayStation 4 tuvieron que soportar si querían disfrutar de este título en las consolas base de la generación pasada. Y para agregar al coraje o al insulto, CD Project Red no mostró nada del contenido de PlayStation 4 o Xbox One, incluso los códigos de reseña fueron enviados después del lanzamiento a los medios y a nosotros, lo cual da claramente la imagen de que querían ocultar este desastre. No puede haber debate cuando se habla de que el performance de este juego en estas consolas es mediocre, al grado tal que PlayStation decidió sacar Cyberpunk 2077 de su tienda, y Xbox empezó a otorgar devoluciones. Que por cierto, Cyberpunk 2077 aún no vuelve a la tienda de PlayStation. Algunos, tanto usuarios como prensa, trataron de escudar al juego diciendo que no tenía estos problemas, pero cuando el cofundador de una compañía sale a disculparse por el pobre estado de su producto, el decir que no cumplieron con las expectativas de sus consumidores, la defensa de estos cuantos es demolida por lo que evidentemente está mal. CD Project Red prometió arreglar su título y su primer parche parecía más una biblia que una lista de soluciones para el juego. Después del lanzamiento, sus acciones cayeron considerablemente, los planes de multijugador del juego han sido detenidos, se recibieron demandas y lo más importante de todo, la confianza de sus consumidores fue traicionada. El juego más anticipado de la generación, terminó envuelto en una controversia y no precisamente por el contenido dentro del juego, sino por el mediocre estado en el que se entregó. ¿Qué es lo más lógico que se puede hacer cuando existe una franquicia multimillonaria de películas sobre personajes de cómics? Si algo nos ha enseñado la industria de los videojuegos, es que la respuesta es hacerle un juego. Generalmente estos juegos terminan siendo un producto pobre que se hace para monetizar a los fans de las películas. Marvel's Avengers parecía que haría lo contrario, pero no fue así. Durante el tiempo que el juego fue mostrado, no quedaba claro qué es lo que pretendía hacer. ¿Era un juego con campaña? ¿Un multiplayer? ¿O qué? Lo que obtuvimos fue un título que sí tenía campaña, pero que era menos que estelar, y también que era multiplayer y resultó ser increíblemente repetitivo y falto de imaginación. Puedes jugar cualquiera de las primeras misiones de básicamente cualquier multiplayer en la actualidad, y encontrarás las mismas misiones y objetivos en Marvel's Avengers, solo que la diferencia es que esos otros juegos hacen evolucionar sus misiones, y aquí no, te encontrabas haciendo lo mismo, y eliminando al mismo tipo de enemigos una y otra y otra y otra vez. Para algunos jugadores esto está bien mientras te veas bien haciéndolo. O como el caso de Destiny, donde subir tu nivel de poder cambia tu apariencia con shaders, y cambiar armas, y todo el loot que vas encontrando, eso es una buena motivación para continuar jugando. En el caso de Avengers, el que subas tu nivel, y eso te de acceso a nuevo equipamiento, no afecta para nada el como te ves. ¿Quieres verte diferente? Paga. Los jugadores pronto se encontraron que no importa cuánto juegues, no podrás verte más cool haciéndolo. El marketplace está repleto de skins, y en general la monetización del juego es muy agresiva, con campaña mediocre, multiplayer que deja mucho que desear, y que está detrás de muchas experiencias que ya tenemos en el mercado, aparte de una monetización que nos hace recordar los peores momentos de la industria, los jugadores decidieron dejar de un lado este juego sobre el universo de Marvel, en el momento donde más famoso ha sido en su historia. Esto le costó a Square Enix, ya que hasta el día de hoy no han podido recuperar la inversión del desarrollo de este título. Universo infinito con mundos procedurales, fauna y flora también procedurales, y una travesía por todo este universo sonaba como algo prometedor, y que en sus exhibiciones mostraba ser el juego de ensueño. Sin embargo, el desarrollo era una realidad. Dicho desarrollo estaba a cargo de Hello Games y su líder, Sean Murray. El desarrollador indie estaba siendo impulsado por Sony, ya que el juego saldría exclusivo de su plataforma en consolas. Esto le dio una gran exposición, y al joven estudio una presión increíble. Sean Murray fue captado más de una vez, haciendo afirmaciones sobre lo que se podría hacer en este juego, desde la flora y fauna infinita hasta multiplayer, en el cual por cierto aseguraba que el universo era tan grande, que la posibilidad de que dos jugadores se toparan en un planeta era imposible. Llegó el lanzamiento del juego, y nos encontramos con criaturas no procedurales, no bien diseñadas, y pocos planetas interesantes. Una historia básicamente inexistente, y un gameplay de supervivencia poco balanceado y con pocas posibilidades. Todo lo que se había visto en trailers, como esto que están viendo en pantalla, resultó ser una mentira. Sean Murray había engañado no solo a quienes lo entrevistaron, sino también a la comunidad. Esto vino con una ola de reclamos, y con Playstation haciéndose a un lado cuando se trataba de devoluciones, o de responder por el juego que habían promocionado. Hello Games guardó silencio durante mucho tiempo, ya que la comunidad estaba furiosa por el juego tan mediocre que habían entregado, para después empezar a sacar parches y actualizaciones de No Man's Sky. En este momento, el juego se encuentra en un estado completamente diferente al de su lanzamiento, se puede decir que obtuvo su redención. Es un juego excelente cuando se trata de exploración espacial, supervivencia y creación de bases, pero no podemos olvidar que es uno de los juegos que nos decepcionaron después de que el estudio pusiera las expectativas de los jugadores por los cielos, y uno donde su desarrollador mintió a la cara de los jugadores durante todo el tiempo de promoción del mismo. Bioware era un estudio que gozaba de reconocimiento por sus creaciones como Dragon Age, Knights of the Old Republic, Jade Empire y como olvidarse de Mass Effect. Al menos la trilogía original, así que cuando anunciaron su primer multiplayer, Anthem, muchos esperábamos la calidad a la cual estábamos acostumbrados de este desarrollador. Después de la decepción que fue Mass Effect Andromeda, el miedo a que Anthem hiciera algo parecido empezó a surgir entre nosotros los jugadores, pero la diferencia es que el equipo principal de Bioware era el responsable de Anthem. El título lucía increíble en las presentaciones de E3. Se veía vivo, dinámico y muy interesante. Graficamente parecía la cumbre de lo que las consolas en ese momento podían entregar. Esperábamos la siguiente gran aventura de Bioware, un juego que nos impresionara como otras de sus creaciones, pero estas expectativas fueron destruidas con el lanzamiento. Tuvimos un juego que gráficamente sufrió un downgrade. Contaba con misiones repetitivas, pantallas de carga al por mayor y una cantidad ridículamente escasa de contenido. Esto iba desde la variedad de misiones, variedad de armas y sobre todo, la historia. El juego se sentía incompleto por todos lados. Bueno, el gameplay tenía lo suyo, volar y disparar se sentía muy bien, pero el balance, variedad, historia y demás elementos dejaban mucho que desear. Poco tiempo después aprendimos que esto se debió a un pésimo manejo durante el proceso de desarrollo. Conflictos internos de a donde se llevaría este juego, salida de figuras importantes, cambio de objetivos, el utilizar frostbite, entre otras cosas, hicieron que un juego que duró años anunciándose fuera ensamblado en poco menos de un año. El desarrollo del juego tuvo tantos conflictos que muchos del equipo se enteraron del tipo de juego que estaban haciendo cuando este fue presentado en el E3, ya que este demo fue armado para dicha presentación antes de tener definidas muchas cosas del juego. Si eso no habla de lo mal administrado que estaba el equipo y sus ideas, no se que lo hace. Poco tiempo después del desastroso lanzamiento de Anthem, prometieron que lo iban a arreglar, que iban a tener un roadmap y que los problemas del juego iban a desaparecer. Esto dio esperanza a algunos, pero tiempo después, Bioware anunció que tiraba la toalla. Anthem 2.0 nunca llegaría, los recursos de Bioware serían enfocados en otros juegos y no repitieron la historia de No Man's Sky. Abandonaron a sus seguidores, sus consumidores y escribieron un nombre más a la lista de sus decepciones, en la cual tenemos Mass Effect Andromeda y Anthem, títulos lanzados ambos en un periodo menor de un año. Es increíble que Bioware tenga dos juegos en esta lista. Varios elementos clave y veteranos de Bioware dejaron la compañía durante el desarrollo y después del lanzamiento del título. Anthem terminó de ensuciar la imagen de un estudio que durante muchos años fue venerado y que ahora crea una incertidumbre sobre qué es lo que va a hacer con el siguiente Mass Effect y el nuevo Dragon Age. Y bien Legion, esa fue mi lista de los juegos más decepcionantes de la octava generación. Si alguno que tú consideras fue uno de ellos, déjalo en la zona de los comentarios y el por qué. La verdad puede entrar a tu área de suscripciones para que puedas ver nuestro contenido, ya que YouTube generalmente no avisa, o puedes ponerle que te notifique cuando saquemos nuevos videos. Si quieres apoyar más nuestro proyecto puedes ir a nuestra campaña de Patreon, muchísimas gracias a los que ya nos apoyan ahí, puedes seguirnos en Twitch, el link a nuestro equipo está en la descripción y a mí me puedes encontrar como AlexCBJ, y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu visita, yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!